El subdelegado jurídico y encargado del despacho general de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sergio Armando Zárate, reconoció dar efectiva respuesta a los demandantes de la Organización Juvenil para la integración de autodeterminación, quienes el pasado lunes tomaron las instalaciones de la dependencia y bloquearon la calle ante lo que consideraron una exclusión del programa Vivienda Digna, luego de haber cumplido con los trámites correspondientes. Se le dio el trámite, se dialogó con ellos y dentro de la competencia de lo que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado, ya se había dado cumplimiento a la mayoría de sus peticiones, que es la recepción de los expedientes técnicos y lo que se hizo fue canalizar con FONAPO México para efectos de que se le esté a través de ellos el apoyo correspondiente. Uno de los esfuerzos que vamos a conjuntar con el gobierno del Estado, como le comentaba, apenas hace menos de un mes ya tenemos la solicitud por parte de CINFRA también, es precisamente elaborar un atlas de riesgo, en donde podamos tener todos esos territorios que sean considerados de riesgo o de alto riesgo para efectos de poder opinar en cuanto a construcción, etc. Asimismo, sobre las afectaciones de infraestructura en las comunidades que sufrieron el paso de las tormentas, Ingrid y Manuel explicó que permanecen en la etapa de valorización de daños y el próximo 25 de octubre es la fecha límite para entregar el reporte final y considerar el total de la inversión económica a aplicar. Precisamente en la etapa todavía de valoración, de captura de cédulas en el sistema que se tiene el CIPREP para efectos de que después del 25 ya podamos tener un monto estimado de los daños y lógicamente del techo presupuestal que se requiere. Esto de manera conjunta lo hemos estado viendo con la Comisión Estatal de Vivienda, hemos trabajado de manera conjunta con esfuerzos, con Procuraduría Agraria, con Registro Agrario Nacional, se ha estado yendo a las zonas afectadas con grupos de brigadas que se conforman para esos efectos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libertran.